3, 40, 40, 49, 50, 60, ok? 20, 60, 50, ok? Vamos por el cuarto. Son el último paso, el último de las walks. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Comenzamos con la left and right, derecha. Hacemos un tiro y ponemos los brazos del cuerpo We move The abs The whole body Ahora vamos a ir a hacer Tucho el cuerpo 1, 2, 3, 4 5, 6 7 Alto, alto, otro 1, 2, 3, 4 5, 6 Again 1, 2, 3, 4 5, 6